Hoy te quiero hablar sobre los vinilos, los vinilos para pared o que también los podemos colocar en un piso, en otro lugar de la casa, sobre un mueble, sobre azulejos. Hay también mucha variedad sobre los vinilos, sobre este tema que también teníamos como una idea a veces, que eran solamente estos, ¿no es cierto?, para comercio, para poner un nombre, hacer un rótulo, una rotulación, el frente de un local comercial, para poner el logotipo o algo de eso. No, también lo podemos llevar a la casa en otro tipo de situaciones. Por ejemplo, estas planchitas que vienen así y decimos, bueno, en el placar o queremos poner una pared que me quedó aburrida o la pinté y no encuentro un cuadro y me gustaría una frase, podemos directamente sobre una pared colocarlas. O sea, se pueden colocar sobre pared, así en este tipo de planchitas como vienen y vienen estos que son tipo azulejos, los podemos pegar sobre nuestros azulejos, tienen azulejos que están viejos, que están pasados de moda y quieren darle como un aire nuevo sin tener que renovar demasiado. Este tipo de azulejos son prácticos para colocar porque los sacamos y los pegamos, también son así, autodesivos, así que muy, muy fácil de colocar. Estos ya vienen, van a distintos lugares aquí en Rosario, donde van a conseguir las planchitas de azulejitos, hasta en unas artísticas los pueden conseguir y si no, las frases para pegar en distintos lugares. Si ustedes quisieran algo especial, por ejemplo, desde lo comercial, el nombre de un negocio o alguna rotulación para poner alguna publicidad o alguna promoción, van a ir siempre a una gráfica. La gráfica es la que va a diseñarles o el diseñador gráfico lo diseña y luego la gráfica se los va a dar y lo van a poder hacer. Si quisiéramos hacer una pared, por ejemplo, digo, no me decido, la verdad que tengo ganas de decorar y no encuentro un cuadro que me guste. Bueno, lo que voy a hacer es ir también a una gráfica, puedo llamar a Photoshop y si no, puedo elegir alguna de las fotos que ellos tengan y nos van a hacer como un mural del tamaño que necesitemos. Puede ser de 3 metros por 2, toda una pared, que puede ser, no sé, Puente de Brooklyn o lo que a ustedes les guste. Hay también ya algunos diseños que están estandarizados, pero si ustedes quisieran algo específico, algo que a ustedes les gusta, eso es lo que tiene de bueno. Bueno, te lo hacen a medida y se coloca tipo empapelado, digamos. O sea, puede ir alguien a colocarlo, bueno, si nos animamos lo podemos hacer nosotros mismos. También hay un montón de tutoriales para hacerlo uno, pero está bárbaro porque podemos hacer algo bien a nuestro gusto, ¿no? Decir, bueno, tengo una foto, una gigantografía de algún lugar donde viajé y me encantaría hacerla en esa pared. Después, otra opción es trabajar el piso, que es más para el uso comercial, porque, bueno, en una casa a veces vemos menos. Vienen también y vamos a ver que hasta a veces los ponen en los baños. Acuérdense que el vinilo es un material que es como un plástico, que de hecho los autos están rotulados con esto. Entonces, no le hace nada el agua, que es una de las cosas cuando me dicen, y si yo pongo esto en la cocina, ¿qué pasa con el agua? No le hace nada, porque es vinilo y el vinilo se puede mojar perfectamente. Así que, podemos renovar azulejos en una cocina o en un baño. Podemos poner en piso, porque también se adapta a pisos, viene un vinilo un poquito más grueso, que también en las gráficas se lo van a decir si el uso es para piso o los que ya vienen para poner como azulejitos en el piso, también, y te dicen que tiene como una doble laca o algo así, es material, pero está bárbaro porque lo pueden colocar y les van a renovar un ambiente. Podemos, en una pared que nos quedó aburrida, que pintamos, poner una frase, algo que nos guste, armar el recibidor, que yo tanto insisto con una frase linda de bienvenida cuando llegan a la casa. Si tienen un marco, un cuadro antiguo que ya no va más y lo quieren renovar, lo mismo. Por ejemplo, quizás usan el vidrio, pegan una frase y se ve el fondo y utilizan el marco y el vidrio que ya quedan. Entonces, le dan una nueva vida, a lo mejor sacan la lámina porque ya se cansaron. Hay mil ideas para hacer con vinilos, porque es una de las, también, de las materiales así, que nos gustan porque trabajamos en forma rápida. Acuérdense que yo siempre les digo, les doy ideas express, para que ustedes realmente lo hagan. No nos quedamos con las ganas, sí, pero hay que llamar a alguien, no. Esto es muy simple. La mayoría se saca así de simple y se pega y lo podemos adaptar a todos los lugares de la casa. Baños, cocinas, dormitorios, en el lugar que ustedes quieran vienen frases, flores, formas, de todo. Así que, bueno, es otra opción para decorar nuestras paredes o para renovar algún lugar de casa en forma rápida y sin llamar a nadie. Lo podemos hacer nosotros mismos y lo podemos aprovechar este tiempo para renovar ambientes con vinilos, pero que en este caso, generalmente, decimos más como vinilos decorativos, ¿no? Y, si no, los de rótulo que son más comerciales, que se usan más para lo que es comercial. Pero en las gráficas, en las artísticas y en un montón de lugares se pueden conseguir en planchitas así y te hacen que renueves en 10 minutitos una pared. Bueno, si les gustaron las ideas, las fotos que preparé para ustedes, me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram como Cursos Luz Día, en Facebook como Cursos Luz Día Ok. Y, si no, pueden ingresar a la página que es www.cursosluzdía.com.ar y ver para hacer algún curso en formato online o a distancia. Gracias. Gracias.